En este vídeo exploraremos su historia, creencias y prácticas tradicionales. Las religiones ortodoxas, ya sean el cristianismo ortodoxo, el judaísmo ortodoxo o el islam ortodoxo, tienen profundas raíces históricas y desempeñan un papel fundamental en la vida espiritual de sus seguidores. Puedes ayudarnos dándole me gusta, suscribirte y activar la campanita. En el campo religioso, se conoce como ortodoxas a aquellas religiones o vertientes de una religión que se adhieren a las tradiciones antiguas y rechazan las versiones más modernas o las reinterpretaciones del culto, prefiriendo ceñirse a la tradición religiosa, original. El cristianismo ortodoxo, por ejemplo, se originó en el este del imperio romano y se extendió a través de la iglesia ortodoxa oriental. El judaísmo ortodoxo se remonta a los tiempos bíblicos y se basa en el estudio de la Torah y la observancia de sus mandamientos. El islam ortodoxo, por su parte, se basa en la creencia en un solo Dios y la sumisión a su voluntad, tal como se describe en el Corán. Cada una de estas religiones ha experimentado cambios y evoluciones a lo largo de su historia. Por ejemplo, el cristianismo ortodoxo se dividió en dos ramas principales en el siglo XI, la iglesia ortodoxa oriental y la iglesia ortodoxa ociental. El judaísmo ortodoxo, por su parte, ha experimentado cambios en respuesta a los cambios sociales y políticos, mientras que el islam ortodoxo ha visto la aparición de nuevas ramas, como el wajabismo y el salafismo. Las religiones ortodoxas comparten ciertas creencias fundamentales. Por ejemplo, todas ellas creen en un solo Dios y en la importancia de la oración y la oración. También comparten la creencia en la existencia de un más allá, ya sea el cielo o el infierno. Además, cada religión ortodoxa tiene sus propias enseñanzas y prácticas únicas. El cristianismo ortodoxo, por ejemplo, cree en la Trinidad, la divinidad de Jesucristo y la importancia del sacramento y la confesión. El judaísmo ortodoxo se basa en la observancia de la Torá y los mandamientos, mientras que el islam ortodoxo se rige por las enseñanzas del Corán y la Suná. La liturgia y las escrituras juegan un papel fundamental en la adoración ortodoxa. En la iglesia ortodoxa, por ejemplo, la liturgia es un ritual sagrado que se lleva a cabo en un altar separado del resto de la iglesia. Los servicios pueden incluir la lectura de las escrituras, la oración y la participación en los sacramentos. En el judaísmo ortodoxo, la Torá es la fuente de la ley y la enseñanza, y se lee en la sinagoga durante los servicios. Los servicios también pueden incluir la oración, la lectura de otros textos sagrados y la participación en rituales como la circuncisión y la bar misbah. En el islam ortodoxo, el Corán es la fuente última de la ley y la enseñanza, y se recita en la oración. Los servicios también pueden incluir la participación en la oración y la observancia de los rituales como el ayuno durante el mes sagrado del Ramadán. Cada una de estas religiones tiene sus propias raíces y evolución única. Comenzando con el cristianismo ortodoxo, esta rama del cristianismo se originó en el siglo I de con los apóstoles y discípulos de Jesús. A lo largo de los siglos, el cristianismo ortodoxo se expandió y se convirtió en la religión dominante en varios países de Europa del Este y Oriente Medio. El judaísmo ortodoxo, por otro lado, se basa en las enseñanzas y tradiciones de la Torá y el Talmud. Tiene una historia que se remonta a miles de años, desde los tiempos bíblicos hasta la actualidad. A lo largo de los siglos, el judaísmo ortodoxo ha mantenido su identidad y prácticas tradicionales, resistiendo el cambio y la influencia externa. El islam ortodoxo, conocido como el islam suní, se basa en los principios y enseñanzas del Corán y la suná. Surgió en el siglo VII de C con el profeta Mahoma y se expandió rápidamente en todo el mundo islámico. El islam ortodoxo tiene una rica historia de líderes y califatos, así como una diversidad de prácticas y escuelas de pensamiento. Puedes ayudarnos dándole me gusta, suscribirte y activar la campanita.